¡Paraía! ¡Paraía! ¿Qué le digo si me sirvió cuando la vengo pasar? Mi corazón siempre es brillante, es la tanta vida. ¿Qué le digo si me sirvió cuando la vengo pasar? Mi corazón siempre es brillante, es la tanta vida. La del mollo colorado, el marco le ha mareado. La del mollo colorado, el marco le ha mareado. La del mollo colorado, la del mollo colorado, el marco le ha mareado. La del mollo colorado, el marco le ha mareado. La del mollo colorado, el marco le ha mareado. La del mollo colorado, el marco le ha mareado. La del mollo colorado, el marco le ha mareado. La del mollo colorado, el marco le ha mareado.